Joutuberos, en esta fotografía aparece una persona y su imagen la hemos puesto en una lata de refresco 3D y es muy fácil de hacer con Photoshop 2018. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop, pulsamos abrir, pulsamos sobre las imágenes y damos un clic en abrir y aparecen sobre el lienzo. Pulsamos sobre la pestaña 3D, damos un clic en malla a partir de capa, presionamos ajuste preestablecido de malla, hacemos clic en lata de refresco y pulsamos en OK y ahora la persona se ha convertido en lata de refresco 3D. Pulsamos sobre la pestaña hacer orbitar la cámara 3D que permite girar, reducir o mover la lata de refresco 3D a cualquier lugar del lienzo. Después de habernos entretenido en girar la imagen sobre el lienzo, pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa, damos un clic sobre edición y presionamos copiar. Ahora presionamos sobre la imagen principal, damos un clic sobre edición, presionamos pegar y la lata de refresco 3D aparece sobre esta imagen. Damos un clic sobre edición, presionamos sobre la pestaña transformación libre, aparece en estos puntos de recorte que permiten reducir y girar la lata de refresco 3D a cualquier lugar y la dejamos en esta posición. Como usted puede ver, es muy fácil de usar estos puntos de recorte sobre la imagen. Para guardar la imagen, damos un clic en archivo, guardar como, en nombre ponemos mi primera imagen editada, en tipo pulsamos sobre la opción PNG, que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado. Así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo cambiar el color oscuro por uno más claro en Photoshop 2018 y este link para aprender cómo eliminar el fondo de una imagen con Photoshop 2018 y este link para aprender cómo recuperar las herramientas que faltan en Photoshop 2018 y este link para aprender cómo se hace para abrir varias ventanas en Photoshop 2018 ¡Gracias!